Sí, llego a los 18 años a probarme acá y no había jugado nunca en reser o nada y bueno, había un técnico, me probaron en el verano y bueno, empecé a hacer la pretemporada con los jugadores de primera y bueno, debuté acá. Estuve 19 y 20 años, dos años acá, después fui a otros clubes y después vuelvo a dirigirlo con 29 años, ya me había hecho técnico y el segundo año vengo a dirigir acá a River. Si yo te digo que tu equipo responde a la línea histórica de Boca o a la línea histórica de River del juego. Y acá, y eso es muy difícil, yo creo que Boca siempre fue de más lucha, tengo los dos, tengo dos o tres chicos que son terriblemente interesantes, que juegan muy bien, pero realmente muy bien, en el caso de Cabral, Mariani, Scalabucci son exquisitos verlos jugar, para el nivel nuestro es altísimo y tengo otros que son duros, que meten, que ponen y bueno, entonces acá en la liga es una liga complicada, es una liga dura, hace años que yo la transito, hace 21 años que dirijo y sé lo que es la liga, es durísimo. O sea que este club es mitad Boca, mitad River, vos tenés jugadores mitad Boca, mitad River también. Justamente, es mitad Boca y mitad River, es así, es así. Esperemos que, lo que pasa que una vez River tuvo tantos años sin salir campeón, te acordás de los 18 años, eso que, y aquel club hace del 75 que no puede ganar un campeonato. Entonces la ilusión nuestra es buscar llegar a una final y buscar ganarla, ¿no? Inche Boca, sí, sí. Y como técnico, ¿son más Falcioni o son más Almeida? Ni Falcioni ni Almeida, me gusta Bianchi para mí, Bianchi y Bielsa, son dos referentes, aunque Bianchi por ahí es un poquitito más conservador y Bielsa es un loco lindo, pero ese fue lo que me gusta, ¿no? ¿Falcioni no te gusta? Para nada. ¿Para nada? No, para nada, por más que gane el campeonato, no, no me gusta. ¿Por el amarrete, por el defensivo o por el trato que tiene con los jugadores? No sé, también le tocó con el peor Riquelme, que también el negro, por más que yo sinche Boca no lo quiero, me parece que no se lleva bien con nadie, pero Falcioni tiene jugadores y siempre muy amarrete, es la palabra que dijiste vos, amarrete, me parece que lo que le cabe es justo. ¡Suscríbete al canal!